Soy Enrique Izquierdo, estamos en la localidad Casar de Cáceres... ...soy técnico de Fundación Coprado y estamos en la Granja de Coprado... ...somos centro de recogida de lácteos, en este caso vino caprino y vacuno... ...pero bueno, somos en la fase intermediaria entre el ganadero y las queserías... ...para la denominación de origen torta del Casar. Soy Miguel García de León, vengo de Ciudad Real... ...tengo una ganadería de ovino, raza manchega, 800 ovejas y produzco leche y carne... ...el programa Cultiva es una experiencia muy interesante para todos los agricultores... ...y ganaderos que se incorporan, que les permite ver otros modelos de gestión... ...de sus negocios y aprender los distintos manejos en otras partes de España. Soy Toni Seguí de Mallorca, me dedico al sector ganadero... ...tenemos ganado de leche, de ovino y caprino y hacemos transformación y venta directa. Elegí venir aquí a la cooperativa Co-Praudo porque ellos nos daban la opción de ir a muchas explotaciones... ...y aparte porque ellos tienen su granja escuela o su granja experimental... ...que es una cosa que nosotros teníamos un poco pendiente. Tenemos proyectos de Isma de Masí en nuestra granja experimental... ...en el cual se intentan buscar la eficacia, el optimizar recursos... ...hablar de la recuperación del suelo, de especies que sean genéticamente más productivas... ...y más resistentes a las patologías que existen... ...al bienestar animal y a la bienestar social de las personas... ...sin perder nunca de fondo a los ganaderos y agricultores... ...que al final son los que forman la cooperativa. Co-Praudo 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 Gracias.